Mi alma bonita. Mi alma bonita, mis amados hijos del universo, soy Chamuel, el arcángel del amor, la compasión y la conexión divina. Hoy vengo a ustedes en un momento de alegría y expansión, pues el 17 de octubre, Venus, el planeta del amor y la belleza, entra en el signo de Sagitario. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, este tránsito celestial trae consigo una energía vibrante que les invita a vivir el amor con una actitud optimista, aventurera y expansiva. Necesitas el significado espiritual de Venus en Sagitario ahora. Cuando Venus transita por Sagitario, el amor toma un matiz diferente, uno que busca libertad, verdad y expansión. Sagitario, un signo de fuego, es conocido por su espíritu aventurero, su deseo de explorar nuevas fronteras y su búsqueda de la verdad. Mi querido ser de luz, bajo esta influencia, el amor se convierte en una aventura, una búsqueda para descubrir no sólo a los demás, sino también a ustedes mismos en el proceso. Este es un momento para abrazar el amor en todas sus formas, el amor por la vida, el amor por el conocimiento y el amor por las personas que comparten sus ideales y visión del mundo. Venus en Sagitario fomenta una conexión más profunda con aquellos que comparten sus valores y creencias. Es un tiempo en el que las relaciones se basan no sólo en la atracción física, sino en la afinidad espiritual e intelectual. Hijo mío, este evento trae una apertura a nuevas experiencias y conexiones. Bajo la influencia de Venus en Sagitario, les ánimo a abrirse a nuevas experiencias y conexiones. Este es un momento para salir de la zona de confort y explorar nuevas formas de relacionarse con los demás. Si han estado atrapados en patrones repetitivos o relaciones que ya no les aportan crecimiento, este es el momento para liberarse y buscar aquello que realmente les inspire y eleve. Sagitario es un signo que ama la verdad y la honestidad. Durante este tránsito, se les invita a ser auténticos en sus relaciones, a expresar sus verdaderos sentimientos y a buscar la verdad en sus conexiones. Mi alma bonita, la energía de Sagitario no tolera la falsedad ni la superficialidad, por lo que este es un momento ideal para profundizar en las relaciones existentes o para atraer a personas que compartan su visión de la vida. El optimismo y las aventuras en el amor se intensifican muy fuertemente. Venus en Sagitario les insta a vivir el amor como una aventura llena de posibilidades y sorpresas. Es un tiempo para tomar riesgos en el amor, para aventurarse en nuevas relaciones o para revitalizarlas que ya tienen con un espíritu de exploración y descubrimiento. Esta energía les llena de optimismo y les ayuda a ver el lado positivo de las cosas, incluso en situaciones que antes podrían haberles parecido difíciles o desafiantes. Permítanme guiarles en este viaje, mostrándoles cómo el amor, cuando es vivido con libertad y autenticidad, puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. No tengan miedo de buscar lo que su corazón desea, de expresar sus sentimientos con franqueza y de embarcarse en nuevas aventuras emocionales. Durante este tránsito, es importante que recuerden que el amor verdadero se basa en la conexión espiritual. Sagitario, como signo gobernado por Júpiter, busca siempre una verdad superior, una conexión que vaya más allá de lo mundano. Este es un tiempo para buscar relaciones que no sólo les brinden satisfacción emocional, sino que también nutran su espíritu y les ayuden a crecer en su camino espiritual. Mi alma bonita, bajo mi guía, pueden abrir su corazón a estas conexiones, permitiendo que el amor divino fluya a través de ustedes y hacia los demás. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas, sanar heridas y crear un puente entre lo humano y lo divino. Para aprovechar al máximo la energía de Venus en Sagitario, les invito a que repitan el siguiente decreto, dice así. Yo soy un ser de luz, abierto a la aventura y al amor en su forma más pura y expansiva. Con la guía del arcángel Chamuel, atraigo relaciones que nutren mi espíritu, que comparten mis ideales y que me llevan hacia una verdad superior. Yo soy un ser de luz, abierto a la aventura y al amor en su forma más pura y expansiva. Con la guía del arcángel Chamuel, atraigo relaciones que nutren mi espíritu, que comparten mis ideales y que me llevan hacia una verdad superior. Yo soy el amor, yo soy la aventura, yo soy la expansión. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz, abierto a la aventura y al amor en su forma más pura y expansiva. Con la guía del arcángel Chamuel, atraigo relaciones que nutren mi espíritu, que comparten mis ideales y que me llevan hacia una verdad superior. Yo soy el amor, yo soy la aventura, yo soy la expansión. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Este decreto les ayudará a alinearse con la energía de este tránsito, atrayendo hacia ustedes las experiencias y conexiones que resuenen con su ser más auténtico. Recibe ahora el código sagrado del día, el 333. El código sagrado 333 es un número maestro que simboliza la conexión con la Trinidad Divina, cuerpo, mente y espíritu. Durante este tránsito, pueden usar este código para fortalecer su conexión espiritual y para atraer relaciones que estén en alineación con su propósito divino. Repítanlo 45 veces durante su meditación diaria y permitan que la energía del 333 les guíe hacia la verdad, la expansión y el amor verdadero. Necesitas conocer un dato curioso sobre Venus en Sagitario que desconocías. Lo que muchos no saben es que Venus en Sagitario no solo influye en las relaciones amorosas, sino también en la forma en que valoran el conocimiento y la verdad. Este tránsito fomenta una curiosidad insaciable, una sed de aprendizaje y un deseo de conectar con personas de diferentes culturas y creencias. Es un momento ideal para estudiar temas espirituales, filosóficos o para embarcarse en un viaje que les permita descubrir nuevas perspectivas y formas de entender el mundo. Este es también un momento en el que pueden sentirse atraídos por el extranjero o por personas que tienen un trasfondo cultural diferente al suyo. La diversidad y la expansión de horizontes se vuelven temas clave durante este tránsito, enriqueciendo su vida amorosa y sus relaciones en general. Queridos, Venus en Sagitario es una bendición cósmica que les invita a vivir el amor con libertad, verdad y aventura. Es un tiempo para expandir sus horizontes, para buscar conexiones que no solo llenen su corazón, sino que también enriquezcan su espíritu. Con mi guía, pueden navegar este tránsito con gracia, atrayendo hacia ustedes las experiencias y personas que están destinadas a ser parte de su camino. Que la energía de Venus en Sagitario les llene de amor, alegría y expansión. Que sus relaciones se conviertan en un reflejo de la verdad divina y que su espíritu se eleve en la búsqueda del conocimiento y la conexión espiritual. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.